Que mira lo que te ha comprado Que mira lo que te ha traído Que mira lo que te ha comprado Una rusa para tu pelo y un vestido Que mira lo que te ha comprado Que mira lo que te ha comprado Que mira lo que te ha comprado Que retírate y no te enfade Que mira lo que te ha comprado 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 Tiene su cara molena Y el niño que ve su brazo Más guapo que lo suceda La día entero O remedio que tiene su cara morena Que haciendo tirabuzones Que yo lo peino todos los días El pelo Del pelo, del pelo De mis dolores Por Dios, al cardemayo No le pegué a los ladrones Porque lo pegué a los ladrones Porque lo pegué a los ladrones Que 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 lo pegué a los ladrones Me voy a subir a los ladrones Me voy a subir a los cielos Para pensar en tu labio Yo soy gitano Y vengo a tus pasamientos A partir de la mañana Gracias.